Chico, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2, vamos a continuar, los Eika, con los Ken, los Cuenpe, vamos, dale. Partimos, vamos a partir hacia Ascenso Estelar. Ascenso Estelar, es que es Hollywood, estelar, estrellas, las estrellas de Hollywood. Y Ascenso, supongo que es Ascenso de que está en una montaña, de que hay que subir. Mira el tío. ¿Qué pasa, no, Sofía? Uy, qué mala cara. Venga para arriba. Sí, sí, que te estás quedando. Jómalo. Vale. ¿Está cruzando el agua? ¿Cómo vamos? Si estamos en las ruinas, puede que encontremos datos que no entienda tu modelo de foco. Te mando una actualización con la que podrás ver lo que pasa. Ah, gracias. Pareces muy cómoda con el foco. ¿Por eso tu tribu te hizo una paria? No, no exactamente. Ellos. Me expulsaron cuando nací. La verdad es que todo lo que he hecho, incluyendo aprender a usar el fútbol, fue... Buah, es que ¿cómo empezó la historia de este juego? Eso me suena. Se vuelve más fácil. Que Aloy nació por generación espontánea. Eso también. Solo preocupate de pilotar. Que tiene cositas, ¿eh? Claro. Y como esos tribu, los Nora, veneraban a... A la Madre Montaña. En la playa, hay botes de los exploradores desaparecidos. ¿Qué le provocará? Y parece que hay muchas construcciones en la ladera. ¿Qué es lo que vio el oráculo Pai? Pues intentemos seguir sus pasos. Vamos a bajar. Tierra firme. Gracias a los ancestros. Deberíamos ser el resto de tu gente. Sí, pero espérate. ¿Esos son hechas fauces? Creo que sí, ¿no? No, es el nuevo, ¿no? El Panzabilis este. Vamos a dejarlo por allí quitacito, ¿no? Sí. Lo que ya estaba viendo es que hay un refugio aquí al lado. Pero, ¿y este refugio? No sé si se puede hacer algo en el refugio. Ya veremos. No creo que sea relevante en este momento. Vale, he quitado la marca. Y vamos a investigar. ¿Encramador, Izzy? Esta atravesó fácilmente el blindaje de la máquina. Los virotes parecen sólidos. Mi gente tuvo que pelear mientras construía esto, pero nadie se rindió. Sigamos su rastro. Puntaña arriba, supongo. Vale, ¿esto me lo llevo? Me vibran el mando a tope, ¿eh? Está destrozado. ¿Por qué? Pues habrá que ver cómo subir. ¿Por la pescada? Habrá que ver cómo subir, dices. Pues bueno, esto tiene buena pinta para subir, ¿no? Buena idea, pero hacen falta más asideros. ¿Con esto se puede hacer algo? No, ahí no se ha fijado nada. ¿Por qué no se fija más arriba, tío? No creo que sea suficiente ese que ha fijado. Yo creo que ahora no pasa más, ¿no? Veis, aquí se ha clavado lo de la balista, pero... Aquí estoy subiendo a lo bruto, ¿eh? He subido un poco a lo bruto, ¿eh? Pero parece que sirve. Esto no son cofres ninguno, nada. Esto sí. Chingote de oro. Súper útil. Puedo subir, antes de subir, un vistacito por aquí. ¿Veis? Siempre voy a echar un vistacito. Por este lado no se me queda nada. Vale, pues eso es subir. Dale, Aloy. Nada. Esto... ¿Cómo? ¿Esto lo puedo subir, no? Ahora mismo estoy subiendo a la balista. Sí. Pero me ha dicho que esto lo dejase quieto. Pero de verdad tengo que hacer yo que esta mujer suba. Si ya he subido yo, tío, pues esta mujer, pues se busca la vida. De verdad tengo que hacer que suba. A ver si... A ver si descubrimos... Lo que tengo yo que hacer aquí. A ver si... Es que no sé qué quiere Qué necesita esta mujer, de verdad te lo digo Qué es lo que quieres, tío Estás mirando aquí, qué quieres No Puedo saltar, ¿no? Qué pasa, que tengo que usar esta balista Para poner uno ahí en el hueco de las escaleras ¿Verdad? Tío, si ya te lo estoy poniendo en el otro lado ¿Cómo te da? Pero si es que... Si es que... Si es que... Es que yo esto ya lo había solucionado Yo había subido por el otro lado Venga Eh, me ha atravesado Vale, y ahora ya he estado aquí Y supongo que Pero es que esto... Sí, esto está muy bien Pero no podría haber subido ya por el otro lado como he hecho yo Yo creo que sí, eh Yo creo que sí podría Creo que más aquí no sube, ¿no? Vale, vale, tranquila Ya sé que no sube más Mira, pues ahí habrá que poner uno para enganchar y subir Y ya está Yo diría que es el único sitio donde hay que ponerlo Venga, sí, sí Suéltalo y yo voy tirándolo Dale A forzar la puerta Nunca me cansaré de decir Lo guapo que está el tema del gatillo Como se pone duro Y a medida que va forzando la puerta Se... Se va... Va cediendo Ya sabemos, Aloe, que quieres ayudar Aloe, la persona más generosa de este mundo cruel Vale, está fuerte Está fuerte hay que forzarla Pero la otra parece que se puede abrir normal ¿Cuál será el camino? Pues yo creo que es el otro Se descubre el círculo de confianza de Londra A ver Walter Londra Creo de Heaven Está justo donde quería estar En el mismísimo centro de la escena pública Su estilo de vida ultra lujoso está constantemente a la vista de todos Pero su círculo de confianza ha permanecido oculto Hasta ahora En esta exclusiva única vamos a verter luz sobre sus confidentes más íntimos Esto es una... Sí, es una revista prensa... Prensa rosa, sí Desde que se conocieron hace tres años Walter y su hermosa mujer Evelyn Day y Londra Han sido inseparables Excepto cuando Evelyn está peleando contra dinosaurios en la hora de pantalla, claro Su pareja se ha dejado a ver Hace sábado noche es muy acaramelada la gala anual de Bierbach ¡Qué monos! La mano derecha de Londra es Jack Hoffman Ex-montañero reconvertido en guardaespaldas Jack mantiene a Londra a salvo Donde quiere que le lleve la fama Pero no se trata solo de un trabajo Walter y Jack han sido íntimos amigos desde el principio Londra llegó a adquirir un Marchetti Tramonto original Único de gasolina para el cumpleaños de Jack Luego está Nolan Barteneff El arquitecto financiero de Londra Nos ha quedado con la parte divertida Gastar el dinero que tanto le cuesta ganar a Londra Se encarga de equilibrar carteras de valores De fundar negocios de entretenimiento De mantener a flote su exclusivo puerto de yates del Pacífico Por mencionar claro lo de pagar la cuenta del local de alta cocina favorito de Londra El Sevillas ¿Cómo que El Sevillas? ¿En serio? Un local de alta cocina que se llama El Sevillas Vale Entre tanto la ambiciosa Riley Lee era una estrella emergente En las relaciones públicas corporativas Que llevaba a costar éxitos rápidos en puestos en Sterling Market Y en First Imperator Antes de dejar de lado el trabajo de oficina para gestionar el equipo de publicidad de Londra Ahora se encarga de revisar todos los eventos sociales Y de seleccionar a los pocos privilegiados que podrán codearse con el mismísimo genio Por último Parker Hears es el consejero estético personal de Londra El responsable de su impecable armario y su emblemático perfil esculpido Este solicitado esteticista hizo carrera en las más fabulosas casas de moda y quirófanos de Los Ángeles El mundo tiene una deuda pendiente con Parker por el éxito del look Londra En el mundillo de la belleza aumentada Bueno nos ha contado quien es el Londra este Y bueno más que Londra Nos ha contado cual es el círculo de confianza Cual es sus personas más cercanas Y nos habla de eso Del guardaespaldas Del arquitecto De la que se encarga de las relaciones públicas Y del esteticista Bueno Bueno La vida de este señor O la vida de la gente cercana a este señor Pero ahora vamos a lo que vamos Porque esos personajes Esas personas Deben llamar muertos Muchos siglos Lo único que se ha salvado es él Mucha gente ha seguido de confianza Mucha gente trabajando para él Pero luego seguro que a la hora de la verdad Solo se salvó él Sí Encaramador ígneo Hostia vale vale Ya sé lo que es el encaramador Que antes dije No este es nuevo No 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 O sea que no lo he recordado Pero de todas manas A partir de aquí vamos a ir con cuidado Porque si ya hay máquinas Bien Consecuencias A ver En cuanto al motor de rebufo Mis ingenieros me dicen que Incluso en caso de accidente Podrían mitigar las consecuencias Pero No entienden Cómo se aprovecharían Mis enemigos De la paranoia pública Esa sí sería La verdadera consecuencia Vale Hay que examinar la maquinaria Bueno antes de eso Yo voy a llevarme aquí lo que pueda Y ahora sí ¿Esto qué? Suena Efectivamente Sonaba Al cosita Y lo brillante Es el prototipo De un motor De cohete Pero jamás llegó A despegar El diseño Era demasiado peligroso ¿En qué sentido? Habría envenenado Mil kilómetros A la redonda Si lo hubieran usado Joder ¿Entonces el motor Era para viajar a los cielos? Los oráculos dicen Que lo hacían los ancestros Sí Londra Lanzó naves al espacio En busca de recursos Pero ¿Por qué escapar esto ahora? Vamos a retomar el rastro Vale Esto se está caldeando Vaya Y tanto Está partida en dos Pero los Gwen insistieron Hay otra balista ahí Vaya No, a mí tampoco Va a disparar Supongo Que al puente ¿No? Uy Vale Débiles al agua Al agua Al agua ¿Por qué ha explotado el otro? Vale Bueno, pues Vale No sé qué camino Me estará montando Ah, mira Pero ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ey, ey, ey! Se está rayando Se está rayando Se está rayando Alby Aquí había intentado Yo saltar aquí arriba Porque entendía Que podía saltar Aquí arriba Se suelen destruir Los barriles estos Sube No Vamos a ver Vale Ahora te enganchas De uno a otro Joder Que es lo que Habiendo antes Y no lo había hecho Y ya estoy arriba ¿No? Vale Otra balista Te devolveré No Hace falta Gritar Te Conecto Vaya Hola Hola Buenas Sorprendidos Ahora Sí, sí Subes Sube Yo voy limpiando Por aquí Lo que pueda Que tampoco Esa mucho A ver A dónde Lleva Ojo Más encaramadores Los veo Me toca Destrozar Máquinas Corabalista Guau Guapo ¿No? Sí, 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 sí 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 Bájate Allí Allí, ¿no? Sube, sube Eh, ¿yo qué hago? ¿Voy hasta allí? ¿O...? Sí, ¿no? Ah, que está esperando que... No había visto yo ese hueco allá arriba Sí, eso es lo que yo estoy viendo Yo de un lado para otro no lo voy a poder cruzar Pero aquí acabo de ver, estaba lista No tenía yo esta barista Aquí en mente Aquí en frente Pues aquí en frente mismo Estoy capaz, me dice Te veo muy capaz Y ahora vas a esperar a que yo Recoja por aquí cositas Por ejemplo, el lodo volátil ese Es bastante importante para Hacer... Para crear munición Esto igual no tanto Pero el lodo ese Clave ¿Veis aquí, hombre? Joder Creo que no me dejo nada, ¿no? Esto Vale Sí, ya estaríamos Para arriba Bueno, si hay algo ahí lo ametece a subir, ¿eh? ¡Sube! Un abismo de lava conquistado Sí ¿Cómo un ayudante? Ya veo de qué va Después de ti Ayudante serás tú Me gustaría saber cómo ha subido tu gente por aquí, la verdad Si utilizan la balista A ver, ¿está esta sala? ¿Por aquí delante hay algo? Vale, es por la sala esa No me gusta dejarme cosas, tío Los incrédulos yoriqueaban que la ciudad jamás vendería su valioso tesoro El precio fue sin duda Astronómico Pero el observatorio no puede tener mejor custodio que yo Es la base perfecta para alguien cuya visión alcanza las estrellas Oh, mira El observatorio tenía este señor Para él Qué bien, ¿no? Aquí hay otro Vale, esto es texto De Robert Ganon para Walter Rondra Libre y despejado Walter, buenas noticias Nuestros esfuerzos de presión política Por fin han dado sus frutos Y la legislatura Ha aprobado nuestro proyecto de ley Para prohibir más litigios relativos al observatorio De modo que Después de 9 años 14 demandas comunitarias 7 demandas estatales 1 demanda colectiva Y una investigación del Congreso Por no mencionar Una espectacular renovación de 3.000 millones de dólares No queda ninguna acción legal pendiente En lo que respecta a nuestra magnífica sed Quizá ahora la gente pueda relajarse Y meditar sobre lo que debería haber sabido todo el tiempo Este hito histórico Está en mejores manos Que cuando era público Se ha enviado una caja de Souls Reserve 18 Para celebrarlo Piensa en todos los manifestantes Cuando te sirvas una copa Y saborea el ahumado sabor de la victoria Bueno Tuvo problemas Para conseguir los derechos de La propiedad del observatorio Aquí hay otro audio ¡Hombre, Faro! Mis minerales No te restres Nos estamos quedando sin existencias ¿Qué estás tramando, Ted? ¿Un proyecto nuevo y prometedor? ¿O otro monumento a ti mismo? ¿Qué estás tramando, Ted? ¿Qué estás tramando, Ted Faro? Pues estaba tramando La liada máxima La liada máxima con los corruptores Es... ¿Por dónde es? Por aquí no parece que sea Esto Esto tiene mejor pinta No, tiene unas piernas ahí atropadas. A ver, chat de AeroDaily, Walter Londra. La adquisición de Ofelia, el primero esteroide de Fibén, forma ya parte de la leyenda. Ya menudo se considera una de las apuestas más arregladas de la historia empresarial estadounidense. ¿Puede contarnos cuáles fueron sus motivaciones para llevar a cabo esta empresa? Esto es un artículo de prensa. Una entrevista. En realidad fue bastante sencillo. Y a mí que los computadores no se decidieron por todas las trabas posteriores a una adquisición. Utilización de gobierno, permisos orbitales, cómo imprimir las plataformas mineras, llevar los materiales a la superficie... La lista sigue y sigue, pero yo sabía que todos esos detalles se solucionaría una vez que la roca estuviera de camino a la Tierra. De modo que decidió hacerse con él sin más. Exacto. Ofelia estaba muy lejos cuando le dimos el empujón. Sabía que tardaría seis meses en alcanzar la órbita terrestre. Pero una vez que nos pusimos en marcha, todo el mundo tenía un plazo que cumplir. Y las ganancias pasaron de ser teóricas a tangibles. Es increíble lo rápido que todos los detalles sobre revoluciones en terceras partes se solucionaron en cuanto se supo que 4.000 toneladas de minerales preciosos estaban surcando los cielos en dirección a los otros. El científico dice que la gravedad gobierna el sistema solar. Pero la codicia también es una fuerza poderosa. Compró un asteroide... ...que estaba compuesto por minerales preciosos. Es interesante, ¿no? Esto es un mundo muy futurible. Muy futurible. Y esto es un alijo de cositas, ¿no? Martillo celestial. ¿Cómo martillo celestial? ¿Es un arma? Es un arma. Esto es una onda. Ojo, eh. Sí, sí. Buen hallazgo, eh. Sí, el filo brillante. Esto entra muy bien. Riquísimo. Vale, ¿y ahora qué? Por ahí, ¿no? Ey. ¿Dónde subas a la mesa, tío? A ver. Un papel vasto con un texto, Quen. Escrito por una mano temblorosa y apenas legible. Los últimos días de sangre... Eh... Los últimos han sido días de sudor, sangre, lágrimas. Me tiemblan las manos. Llegar aquí dentro... Fue una... Agonía. Sobre todo, atravesar las ruinas excavadas. No sé qué... ¿El avión se estrella? Murió Lina en un derrumbe. Nos ordenó... Enterrarla donde había caído. Pasó día y noche hasta llegar aquí. Eh... Las hermanas estamos agotados. Seth... Nunca ha sido capaz de ocultar su mal genio. Estamos todos... Yo qué sé. Exhaustos. Estamos esperando... Estamos esperando... Si será suficiente... O habrá... Algo más que... Por algo más que se nos pida. No sé. He intentado llenar los huecos más o menos, eh. Hay algunas que no sé por dónde... Por dónde iba. ¿Pintado por un cuen? Sí. Eso creo. ¿Por qué lo dejarían aquí? Eso da igual. Sigamos. Si tú lo dices... Ahora vamos. Eso es... Mira, el sistema solar. A ver qué encontramos. ¿Habrá algún planeta nuevo? No creo, ¿no? Y ahora ninguno nuevo, ¿no? Mira la luna. La tierra y la luna. El sol. Mercurio, Marte. Eh... La tierra. Eh... Uf... Los planetas colores eran, tío. Venus, Júpiter, Saturno, Urano. Neptuno. Tanto dos, ¿no? Saturno es el de los anillos. Saturno... Eh... Urano, Neptuno. Neptuno que está en esta órbita, es ese de aquí. Y Plutón, ¿no? Sí, supongo. Vale. Eh... No puedo hacer nada aquí, ¿no? A ver, ¿qué estamos esperando ahí? Bloqueado con un código. Pues hay que pasar. Quizá haya algo en esas consolas. Un código de cuatro dígitos. Vamos a ver. Desde aquí podemos acceder al holograma. Hmm... Aquí hay datos. A ver a qué puedo acceder. Muchos están dañados, pero hay registros intactos. Quizá los pueda reproducir. Pues fácil. Está en la sala de control, buscando la contraseña de Londra en los registros. No sé cómo burló a los de seguridad, pero... En fin, no lo lleva nada bien. No dejaba de aporrear en la puerta de Londra, suplicando que la salvara. Le dije que ya no estaba, pero no paraba de gimotear. ¿Se la llevaron? Es la última grabación. Lo demás es de antes de 2065. ¿Con cuántos registros has dado? Tres... No, cuatro. Cuatro entradas, cuatro dígitos. Según la grabación, la tal Evelyn buscaba el código entre los datos. A ver si lo encontramos. Vale. Vale. Es un archivo con las misiones de Londra en los asteroides durante los años. Parece que puedan hablar con el foco, así que... No dependo de la consola. A ver, va el primer registro. Lo subiré también a tu foco para que lo tengas. 2050. Un año triunfal. La primera misión cerró la boca a miles de escépticos. Cuando el asteroide fue nuestro, contuvieron el aliento. Cuando volvimos con las riquezas de los planetas, vinieron arrastrándose y mendigando. Ah, ese vuelo siempre será importante para mí. Y para la historia. A ver, 2050 tiene buena pinta, ¿no? Año triunfal, no sé qué. ¿Es las rocas que flotan alrededor de la Tierra? Tengo sus datos en el foco. Vale. 2050, año triunfal. ¿Cómo hago para... Para escuchar ahora 2051? ¿Hay que escanear los asteroides? ¿Es el año que mencionó el registro, pero hay dos números? ¿Cuál es el del código? Ofelia. Mencionó el vuelo. Fue un momento especial para él. ¿Será el número del vuelo? Sí. Será la primera cifra del código. Es el principio. Avísame para oír el siguiente registro. Vale. Es el 3. El 3 del vuelo, ¿no? 2051. No veo ningún asteroide. Ahí no hay nada. Bueno, espérate. En el 2051 tampoco hay nada. Ah, joder, sí. 4. Números un 4 y un 7. Que me los está destacando ahí los números en verde. Vale. En el 52 hemos dicho que no había nada. Aquí. ¿No hay registro de esto? Pues parece que no hay registro de esto. ¿Ese está marcado en amarillo? Vale. Vale. El del 51 entonces no es relevante. Y asteroide, temerario. No hay nada que hacer, ¿no? Aquí. Pero ese es el mismo de antes. Dos millones de toneladas. Es decir, que aquí lo que te interesa es el 2. ¿Lo tienes? Creo. Avisa cuando quieras el tercero. Vale. Entonces estamos en 3. 3-2. Este es el siguiente. El accidente ha agitado el hormiguero. Abogados y publicistas intentan como locos minimizar los daños quejándose de pérdidas incalculables. Lo que no entienden es que cada muerte es una lección de autoconfianza y nos inspira para alcanzar la excelencia futura. No consideraba gente a sus trabajadores, ¿verdad? Parece que no. Último registro. Ha agitado el hormiguero. Abogados y publicistas intentan como locos minimizar los daños quejándose de pérdidas incalculables. Lo que no entienden es que cada muerte es una lección de autoconfianza y nos inspira para alcanzar la excelencia futura. Aquí está hablando de muertes. Vale. Es que los audios no tienen relación con los años, ¿vale? Hay 4 audios para los 15 años que hay. No, creo que este no tiene nada que ver con eso. Este está dañado. Estoy ciego o no veo yo la esteroide aquí en este lado. Tendré ninguna esteroide aquí. Está dañado. Aquí. Conuncia, níquel, oro y hierro. No. Este habla de mineros. 8 personas perdieron la vida y para Londra no significó nada. Elige tú el número correcto. Vale, es este. 8. Vale, entonces llevamos... 3, 2, 8. 3, 2, 8. 3, 2, 8. Vale, reproduce el siguiente. Vale, sí, sí, sé lo que voy a buscar. Vale, este lo he encontrado yo antes. Este de... Este lo he encontrado yo antes. No, este no es. El de 58. No. El de 56. Si hago lulunar. 5 años. Vale. Pues... Lo tenemos. Lo tenemos. Es 3, 2, 8, 5. ¿Cómo se mueve esto? 3, 2, 8, 5. ¿Lo has conseguido? Sí. Este debía de ser el dormitorio de Londra. Pero que arma guapa, ¿no? Veamos qué hay. Esa reliquia... Es una especie de arma. Sí, 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 sí. Esto es un fusil, ¿no? Mi contacto con Suárez dice que la población del rinoceronte negro se acerca al umbral. Los legisladores quieren llevarlo de tapadillo, así que en cuanto nos dé luz verde es la nuestra. Quería darte esto en persona, pero yo había tenido que ir antes al plató. No te preocupes, en este momento no he visto nada raro con el coprotagonista, pero la vigilaré de cerca. Pero es cumpleaños, colega. Jack. ¿El Jack este era el guardaespaldas? Creo que sí. Esto... No sé qué es. Vale, pues aquí lo último que ver. Llevamos 40 minutos, pero vamos a terminar esto. La recuperación de datos está casi completada. He preparado la matriz norte para transmitir. ¿Tú estás recopilando todo sobre aeronáutica y operaciones especiales y también el PAM? Correcto. Ya, listo para transmitir. Es una lástima que tengamos que reanimar ese programa en particular. Nova, tenemos una misión muy complicada. No podemos andarnos con Remirgos. Reduce tu índice de empatía un 15%, por favor. Ajustado. Genial. Ahora transmite los archivos para que podamos largarnos. Esto parece una maldita tumba. ¿De qué iba todo eso? La matriz norte parece un transmisor. Si damos con ella, quizá podamos rastrear el escondrijo de Londra. Claro, pero... ¿por qué ha vuelto? Luego te lo explico. Busquemos una salida. Vale, pero te tomo la palabra. Uy, esto no lo había visto yo. Bueno, lo que sí había visto o no lo había visto o lo que sea es que llevamos 40 minutitos. No vamos a dejar este episodio aquí, aunque dejemos la misión a medias y terminaremos en el siguiente. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!